La exposición de echados de virtud y entereza es una colección de puntadas y técnicas sobre textiles que se han realizado desde siglos pasados, una colección de 40 piezas en donde destacan puntadas de países europeos como Italia, así como de México y la intervención de manos indígenas. El coordinador de difusión del Museo Textil de Oaxaca, Salvador Paz Maldonado, destacó que estos echados son una especie de muestrario de las puntadas a fin de conservar la técnica y puntadas para posteriormente plasmarlas en prendas de vestir, como en el caso de blusas del estado de Puebla. La exposición se llama Inoctácatl y Machillotl, de echados de virtud y entereza. El nombre al principio de esta exposición está escrito en lengua náhuatl, quiere decir el templero y el de echado. El templero es uno de los elementos que conforman el telar de cintura, es una vara que va en la parte de abajo de toda la cuenta de hilos y la finalidad de esta pieza que es muy muy importante es que el telar vaya totalmente recto para que no se vaya como acinturando como le llaman las maestras y maestras del tejido en telar de cintura o se vaya haciendo muy ancho, sino que lleva todo lo que es una forma muy muy cuadrada o rectangular en el telar y al final del tejerlo, bueno tenemos una pieza totalmente fija y tensa. Lo que es la parte, la siguiente palabra que es Machillotl significa lo que es un dechado y precisamente el dechado es un muestrario en donde van plasmando lo que son todo el trabajo de puntadas de bordado o de tejido para que posteriormente se plasme en lo que es una pieza textil. Desde puntadas de cruz, satín, entre otras, se pueden observar en los dechados, los cuales desafortunadamente han ido desapareciendo con el paso de los años. Sin embargo, en busca del rescate de este trabajo, el museo realizará un taller a partir del 11 de abril del año en curso para que las personas elaboren sus dechados con cuatro técnicas retomadas de San Antonino Casillo Velasco y otras comunidades de Oaxaca. Son puntadas en punto Holbein, tenemos punto de cruz, tenemos el punto satín en algunas de ellas, entonces son muchísimas puntadas de que pues bueno, se siguen, están presentes en algunas de las piezas, pero fueron como transmitidas o fueron vistas a través de estas piezas, entonces como en algunas otras comunidades, bueno pues tenemos presento lo que es el punto de cruz, el punto de hilván, el recamado. Se instauró lo que es un taller que tiene duración de cuatro meses y precisamente que se está invitando a pues a toda esta gente que se dedica a abordar o que tiene conocimiento o quiere aprender, es un taller de cuatro meses en donde precisamente van a elaborar un dechado, un dechado con cuatro técnicas de abordado, es un taller sabatino que vamos a iniciar ya en un par de semanas, entonces vamos a culminar hasta el mes de julio. Al final de este curso de cuatro meses, pues la gente va a poder plasmar pues cuatro técnicas, estamos hablando del bordado de San Antonio Castillo Velasco, el deshilado de San Antonio Castillo Velasco, tenemos también la técnica de Santa María Segache, son técnicas distintas de bordado y finalmente la parte como contemporánea, de cierta forma con una artista italiana que viene también a impartir lo que es este taller Las piezas exhibidas forman parte de la colaboración con el Museo Franz Mayer de la Ciudad de México y el Museo de la Cultura Mexicana de Monterrey, Nuevo León. Con imágenes de Rafael Vargas, para MVM Televisión, Celestino Chacón.